¡Hola, nuevamente! Bienvenidas al canal de Katia Mam en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 31 de octubre del 2018, se acabó octubre, ¿qué tal cómo pasa el tiempo? Los recuerden, los miércoles hablamos de marketing y ventas específicamente. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy, muy importante y muy utilizada para crear páginas web. Y es, el tema de hoy es, ¿para qué sirve WordPress? Como ya habíamos hablado en otros videos, WordPress es un CMS, es un gestor, es un sistema de gestor de contenidos que nos va a permitir crear páginas web. En otros videos ya habíamos hablado todo el detalle de lo que es un CMS, pero vamos a hablar ahora de un tema estadístico y cómo nos va a ayudar eso a poder crear nuestra página web. Unos datos interesantes, fue creado en el 2003, maneja un lenguaje de programación PHP, se conecta con una base de datos MySQL y sobre todo tiene un modelo de desarrollo de un software libre, es decir, es decir, que el código es abierto y que pueden los desarrolladores entrar a mejorar actualizaciones. WordPress es un CMS, es el más utilizado, aproximadamente es más del 60% de las páginas web realizadas están hechas en WordPress. Tiene más de 12 mil themes entre gratuitos y premiums y cada día se suben más. De igual manera los plugins. WordPress está traducida a 51 idiomas. Inicialmente comenzó para hacer blogs, pero ahora tú puedes hacer con un WordPress, puedes crear tu página web de marca personal, de una web corporativa, puedes crear un e-commerce o una tienda online, puedes crear un membership site, puedes crear internet, en fin, puedes hacer muchísimas cosas. Recordar que un theme es una plantilla, es la parte del diseño de la página web y un plugin lo que hace es aumentar la funcionalidad de tu sitio web. Hasta aquí el video de hoy muy cortito. Si quieres escuchar más sobre qué es WordPress y cómo lo puedes implementar para crear tu página web, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iChoose. Adicional a invitarte a que visites katiaman.com, donde próximamente estarán los cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Recuerda activar las campanitas, suscríbete también al canal. Nos vemos el viernes.